Nacional de la Industria del Videojuego en México, que en este caso y en esta ocasión se va a dar en Ciudad Juárez, Chihuahua. La importancia de este evento es que hubo una reunión similar hace cuatro años y fue cuando se creó el Fondo ProSoft, o la política promedia que incluye el Fondo ProSoft, que es la política vertebral del gobierno mexicano en términos del impulso al desarrollo de la economía digital, de la tecnología de información. Posterior a esa reunión no ha habido ninguna otra reunión similar, entonces por eso hay un entusiasmo importante por parte de la industria, de la academia y del propio gobierno, porque va a ser un encuentro que nos va a ayudar a tener una retroalimentación de cómo ha ido funcionando estos instrumentos de promoción industrial, en este caso enfocada al área de la tecnología de la información. Pero también nos va a ayudar a empaparnos un poquito más sobre las tendencias mundiales, lo que está sucediendo en el mundo de la industria del videojuego, a través de la conferencia magna de Steve Bosca, que es uno de los personajes de la industria ahorita, por mayor conocimiento de cómo se está manejando todo el mercado internacional en el aspecto del área de videojuegos. Posteriormente vamos a tener también la visión local a través de Josan His, un alemán radicado en México, director general de Slank, que es el único publisher en México, nomás para que nos demos una idea, el publisher es aquella persona que tiene las licencias, por ejemplo de Nintendo, de Sony, para poder publicar juegos. De hecho ahorita están trabajando en el juego del Chavo del Ocho, junto con Caxan. Caxan va a ser quien va a producir este juego, y lo va a publicar Slank. Caxan son las personas que hicieron el Taco Master, que ahorita es el video mexicano, el juego por Apple mexicano, que más ha vendido a través de Apple Store, está dentro de las primeras licencias a nivel mundial, lo vamos a tener aquí como parte de la industria. Entonces es un evento muy importante, de la gente que nos ha confirmado, básicamente está las personas que realmente tienen un impulso, o tienen una valoración importante dentro del mercado del área de videojuegos. Tenemos Slank, que les comenté, Caxan, tenemos Josan México, The Devs Games, que están haciendo por ejemplo el de Lorena Ochoa, tenemos a la gente que hizo el de la lucha libre de triple A, entonces va a estar muy robusto el evento. Tenemos una participación muy importante, y es una agenda que les vamos a dar a conocer el lunes. Aunque estamos enfocando esto al área de videojuegos, en realidad se van a presentar los programas de apoyo que hay, por parte de organismos empresariales, por parte de organismos descentralizados y de gobierno, que no solamente aplican en el área de videojuegos. Es decir, que cualquier persona que tenga un negocio, en el área de la tecnología de la información, se pueda acercar, porque también puede hacer uso de esos programas. Es decir, si yo tengo una empresa que desarrolla software, si yo tengo una empresa que hace páginas de internet, si yo tengo una empresa que vende, equipo de infraestructura tecnológica de información, se puede acercar. Lo más importante es que es gratuito, previo registro. O sea, no es de que ya cuando lleguen, si no se registraron, les vamos a cobrar, es que simplemente no va a haber ya acceso, porque está limitado el espacio. Entonces yo creo que es un área de oportunidad muy importante. Hay una participación clave de lo que es la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que es FUMEC. FUMEC tiene oficinas en todo lo que es México, Estados Unidos y Canadá. Y es un organismo descentralizado que recibe fondos del Banco Mundial, del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense. Y lo que busca es impulsar el desarrollo tecnológico en ambas partes del país, a través de vínculos, a través de aceleradora de negocios. Y es un instrumento y una herramienta muy valiosa, sobre todo para vincular las empresas mexicanas con empresas en el extranjero, en este caso en Estados Unidos y en Canadá, y que muy pocas empresas lo conocen. Y pues mucho menos utilizan sus instrumentos. Entonces aquí va a venir el director general, que es Guillermo Fernández, y él va a dar las pláticas sobre los diferentes programas de apoyo. E inclusive vamos a presentar casos de éxito, un caso de éxito de una empresa aquí, Infolink, que es una empresa juarense, que está creciendo barbaridad a través del proceso de apoyo de FUMEC. ¿Qué hace Infolink? Desarrolla software. ¿Por qué no ha detonado el videojuego, si vemos que tiene mucho talento en la ciudad? Pues mira, esa es una de las interrogantes que queremos precisamente resolver en este encuentro. Y lo hemos practicado muchas veces. Yo creo que estamos desaprovechando. Así es, como bien lo dices, estamos aprovechando el talento que hay. Muy difícil podemos nosotros competir en el mercado a través de lo que puede ser la tecnología, por ejemplo, electrónica o de telecomunicaciones. No, 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 está complicado. Porque no tenemos el capital para poder invertir. Pero en el área de software, ¿qué necesitas? Pues talento que hay, una computadora y un programa que es relativamente barato, no tan costoso como puede ser cualquier otra infraestructura. Entonces, estamos desaprovechando ese talento. Y uno de los puntos es porque, como se hace desgraciadamente, en México cada quien anda por su lado. Entonces, el objetivo yo creo, nos tardamos, nos tardamos cuatro años en volver a tener una reunión como esa. Yo creo que es una reunión que se debe estar haciendo anualmente y ese es el objetivo de Power Up en su primera edición, estar haciendo anualmente y poder al final, que es una participación también que es importante recalcar, el proyecto, la conformación de la agenda, la moderación y el desarrollo de las conclusiones y de los acuerdos, que es lo que queremos lograr para poder aprovechar esa oportunidad que tenemos de hacer negocio en esa área, lo va a generar el Tecnológico de Monterrey a través del Centro de Innovación y Tecnología, un nuevo proyecto del Tecnológico de Monterrey, lo que nos va a permitir no solamente que sea una reunión informativa, sino que podamos llegar a acuerdos y sobre todo, que sea un documento que nosotros podamos entregar al nuevo gobierno en el 2020. ¿Cuántas empresas están confirmadas? Ahorita están confirmadas 24 empresas. Mexicanas. Mexicanas todas.